Manual de funciones, resolución 003842 de 2022 Capítulo 1 de cargos de directivo docente Coordinador Funciones Coordinar y participar en la formulación, revisión y actualización del proyecto educativo institucional PEI y en la formulación de planes y proyectos institucionales para su oportuna ejecución Sustentar ante el Consejo Académico proyectos que coayuden al aprendizaje significativo de los estudiantes y mejoramiento de la calidad educativa Apoyar el desarrollo de los planes y proyectos de la institución en articulación con los diferentes órganos del gobierno escolar y estamentos de la comunidad educativa Participar en la organización y desarrollo de jornadas pedagógicas con los docentes y la comunidad educativa para promover, actualizar, evaluar, hacer seguimiento y acompañar las buenas prácticas sociales y académicas de la institución Promover y propiciar una sana convivencia y clima institucional de acuerdo con las normas, deberes y derechos Estímulos y demás disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia Participar en el Comité de Convivencia Escolar y en el Consejo Académico Coordinar la articulación del Plan de Estudios de acuerdo con los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional y las Estrategias Pedagógicas Definidas en el Proyecto Educativo Institucional PEI Orientar y acompañar la implementación del modelo pedagógico, didáctico y curricular definido en el Proyecto Educativo Institucional PEI Motivar e impulsar estrategias de innovación pedagógica y planes de mejoramiento por parte de los docentes que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje Orientar las reuniones de área, de ciclos y de otros equipos pedagógicos escolares para promover la coherencia de las prácticas pedagógicas con los propósitos de los diferentes planes y programas institucionales definidos en el Proyecto Educativo Institucional PEI Promover acciones de seguimiento al desempeño académico y disciplinario de los estudiantes que generen acciones pedagógicas colaborativas en favor de los estudiantes donde participen docentes y familias Participar y apoyar el Proceso Anual de Autoevaluación Institucional y el Desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional Participar en el Diseño, Organización y Desarrollo de Proyectos, Foros y Jornadas Pedagógicas Institucionales Coordinar la implementación del proceso de seguimiento al cumplimiento de las acciones y actividades académicas de los docentes que permita la retroalimentación del desempeño profesional de los docentes Participar en la inducción a los docentes nuevos sobre el Proyecto Educativo Institucional PEI el Modelo Pedagógico, el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes CIE Proyectos Especiales y Manual de Convivencia Apoyar el Diseño e Implementación de Estrategias para relacionar al establecimiento con las diferentes entidades orientadas a la atención comunitaria que promuevan el desarrollo de actividades educativas las cuales deben estar a cortes con el cárter y en correspondencia con la normalidad de gente